¡Vamos a hacer esto! Pero ya, resolvemos los problemas Ahorita lo que nos dirigimos es a una locación a 300 metros más o menos Vamos a ver de qué se trata esto Nunca había hecho esta misión, o tal vez sí, pero no me acuerdo Entonces vamos a intentar que salga a la perfección, que salga bastante bien Estamos por el barrio mexicano, ¿eh? Ok, vean esto, vean esta hermosura ¿Qué tengo que hacer aquí? Estos son del FBI, se los aseguro Ok, ¡Ah! Vamos a robar un camión, vamos a atracar un camión de valores Estos autos llevan dinero, bolsas de dinero dentro de ellos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ponen el camión en posición, vamos a poner el camión Ok, creo que vamos a hacer como un tipo emboscada al camión de dinero Creo que eso es lo que vamos a hacer Gira el camión y bloquea los dos carriles de la calle, les dije, vean Salgo así ¿Qué nos quedamos? Viene, viene, eh Uy, uy, uy Se aproxima, se tiene que detener y supuestamente se deben de bajar Para verificar qué está pasando Pero en ese momento llega la grúa Los impacta a toda velocidad Choca el camión blindado, ok Me siento de película, amigos No manches, vean esto Se ve chido, eh Tenémoslo, tenemos ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Coloco las bombas adhesivas Vámonos, vámonos, vámonos Coloco una bomba adhesiva en las puertas traseras del camión Bombas Vámonos, vámonos, vámonos Tres, dos, uno Uy, uy, uy Corre, 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 corre Salgan del vehículo Salgan del vehículo, por favor Y las bolsas de dinero Viene la poli, viene la poli, viene la poli Pero, ¿y el dinero? Voy a cambiar arma, amigos Voy a cambiar arma Solamente que no veo a la policía ¿Qué está sucediendo? Cuatro estrellas y no tenemos ningún vehículo para escapar Esto se va a poner feo Perfecto, amigos Estamos en posición Supuestamente viene la policía Y vamos, vamos a empezar con esto ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Cómo lo aventó? Vamos a cambiarnos rápidamente a Michael Para apoyar desde esta parte Ok, queda un policía ahí que no lo veo Vienen más, vienen más, vienen más Voy a guardar silencio, amigos Porque este es un enfrentamiento contra la policía Todo por robar un camión Viene, viene el nose, viene el nose Lo voy a ayudar, lo voy a ayudar Cúbreme, cúbreme, cúbreme Helicóptero, helicóptero a la vista Creo que esto explota Creo que esto explota A ver Sí, sí, sí Corre, 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 corre Voy a mover, me voy a mover Vamos, vamos Me muevo, me muevo Cambiamos a Franky ¿Dónde está? Ok, eso es como un cambio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Elimina a los francotiradores ¿Dónde están los francotiradores? Ok, ya vi uno, ya vi uno Ya tenemos uno Dos Deben de estar por la zona Ve otro, ve otro Cambiamos a Michael Rápidamente, amigos Esto es una combinación de De estrategia y todo Trevor, 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 Trevor ¿Hasta la vista? ¡No! Se fue Adiós, baby Siguiente, siguiente Deme el otro Deme el otro Hay que ayudar desde aquí, entonces Ya mero, ya mero, amigos Ya mero terminamos con esto Se salió de control, ¿eh? Se viene Perfecto Cambiamos a Frankin Bueno, parece despejado Vamos a salir de aquí rápidamente Y dice que suba al camión de basura Creo que los voy a ayudar a algo así Ah, ok, ok Creo que con eso es lo que vamos a escapar Para que no se den cuenta Vean la ubicación de huida Ok, rápido, rápido, rápido ¡Ay, no manches, amigos! Está bien lejos ¿Por qué? Porque hasta ya dejé el auto de huida Perfecto, amigos Ya estoy llegando a la ubicación Vean, si no fueron a ver el video anterior Tienen que ir a verlo para que entiendan Por qué tuvimos que llegar hasta acá Destruir el camión de basura Perfecto, vamos aquí unas granaditas Bueno, unas C4 En 3, 2, 1 Listo Vamos al vehículo Rápido, rápido Este es el vehículo que conseguí Que al parecer está bastante bien Ahora sí, escapamos de aquí Ok, entonces al parecer Vamos a con Michael Porque se va a reunir con un tipo Para ver qué es lo que está sucediendo Ok, vean la casa de David Este carrito está todo chafa A ver, déjenlo modifico Y ahorita regreso Amigos, ya lo modifique Es la mejor versión del carro Y creo, pues, que se ve más o menos Lo modifique rapidísimo Porque estamos en esta muy buena misión Aquí Ok, buenas tardes Ya llegué, señores Esto es peligroso, eh Ah, ok El camión de valores No traía bolsas de dinero Sino lo que traía era un paquete Ese sobre amarillo Que, eh No sé si recuerdan Pero esta persona Es un poquito influyente Aquí en GTA V Vean, es él Tiene un Bugatti, eh Otros robos, eh Cinco autos Que hay que robar, amigos De lujo Creo que esto va a estar bueno Espero que les encante mucho Vamos a hacerlo rápidamente Perfecto, amigos Ya finalizamos esta misión Y nos van a dar una misión De robar unos autos De lujo Creo que eso va a estar bueno, eh Alerta, ok Vamos aquí a hacer esto Superado Wow, nunca había visto esta casa Esta Ah, ok Es como Creo que es de un director De películas O Abogado O algo así No sé Se ve raro esto Amigos, vean los santos Este ya Vamos a hacer como una película Algo Oh ¿Qué le pasó a mi carro? Creo que se lo quisieron robar Vean, le Le rompieron todos los cristales Está todo dañado Yo lo traía perfectamente bien Como vieron Lo tenía modificado y todo Está llegando Los directores Productores De hecho Acabamos de hablar Con el director De una nueva película Buscando la manera De llegar al hipuerto Amigos Es una misión Donde tenemos que Acabar con esas personas O algo así Pero no me tiene que ver Nadie Ok No me ha visto nadie Todavía Aquí hay una persona No sé Cómo voy a acabar Con ella Ok Voy a usar esta arma A lo mejor Un cuchillo Así Sin hacer ruido Tenemos que llegar Silenciosamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, listo amigos, ya acabamos un poco con esto ¿Querías pleito? ¿Querías pleito, amigo? ¿Eh? No manches Le dimos una golpiza, ni siquiera nos pudo regresar un golpe Ya ven, amigos, no hay que ser tan presumidos Luego nos puede ir mal así como Michael Oigan, yo no sabía que Michael era tan bueno peleando Bueno, que aventaba tan buenos golpes Sobre el helicóptero y ahora a dónde tenemos que llevarlo Ok, tengo que asustar a esas personas, vean, yo tomé clases, amigos, de... Así nos estrellamos, no es mi culpa, en serio Perfecto, amigos, ya estamos llegando al estudio Aún no sé dónde voy a aterrizar, ahorita lo investigamos Pero pues ya tenemos listo el trabajo Que era recolectar a esas dos personas nada más Que perfecto, ¿vieron? No, no, yo saqué excelencia en la clase de piloto de aquí de GTA V Vean la oficina de Solomon, vamos hasta allá Perfecto, ¿vieron eso? Así de fácil se consigue que alguien trabaje Bueno, no es tan fácil, amigos, obviamente es difícil Pero como esto es un juego, nos hacen más fácil las cosas Y ahora sí, amigos, hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado, que les haya gustado mucho Y si es así, ya saben, compartanlo, suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Ya que es súper importante, van a estar aquí en la descripción Déjenme un comentario de qué les pareció el video Qué mejorarían, qué le hace falta Muy pronto vamos a renovar el canal Entrando en diciembre va a haber un cambio totalmente nuevo Va a haber nuevas series Nuevas cosas, nuevo diseño De todo, amigos, así que espero que les encante Sigan apoyando mucho este canal Suscríbanse a nuevos Y ahora sí, nos vemos, hasta la próxima Chau, 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 chau